Con canciones, con gente con sabor, revolucionando, eh, de mi gefibio né Yo a ti te he contado, como una vela para��ñiga, como una pelea a haarahóel counter, como una NBA, como una слова chancada, tuьse que haz quat'mon como una celan cantada, tu sient Wide se ve con patina sur, por otro napar'él web, con dojo de nariz A ti tengo la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia. A ti tengo la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia. Llegó la torre de los manos de la monta y la solta, y la solta, y la solta 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 Yo aquí tengo un padrón todo me ante una parantita a ti te gusta el baile, la noche, a 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 la noche, Música ¡Gracias! ¡Gracias!